La oficina del Patronato Nacional de la Infancia en Buenos Aires de Punta Arenas recibe una gran cantidad de casos donde los afectados son los menores de las comunidades indígenas. De la mano de estos casos viene un inconveniente, el idioma provoca complicaciones, por eso necesitan traductores para atender a esta población. La población que nosotros atendemos en la oficina local, casi el 80% es población indígena, es bastante la población que se atiende en temas de indígenas. Vieras que hay que trabajarlo un poco más, es una atención más individualizada, un poquito más especializada, ¿verdad? Por la situación de, digamos, en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Que a veces se nos complica, pero ahorita estamos teniendo un problema porque necesitamos tener traductores, ¿verdad? Para dar un acompañamiento, aunque casi la mayoría sí hablan y entienden un poco el español, pero aún así tenemos que trabajar en esa forma, una forma más individualizada y más especializada. Y es que en el PANI de Buenos Aires de Punta Arenas están trabajando en varias actividades para entrarle fuerte a los problemas que agobian a la niñez y a la adolescencia en este cantón de la zona sur del país. En estas actividades se unen varias organizaciones. Este tema, bueno, ahorita está tratando de fortalecerse bastante con las actividades que se están realizando por parte de la oficina, lógicamente con participación de otras instituciones que conforman el subsistema local de protección. Estamos trabajando este año y la fe es que ahorita cuando nos aprueben en lo del presupuesto de algunos proyectos que tenemos ya preparados para ejecutar este año, pues podamos hacerle frente, ¿verdad? Porque es necesario fortalecer mucho el tema de niñez y adolescencia. Los problemas que azotan a los niños y niñas son variados. ¿Cuál es el más recurrente, por ejemplo, en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires tenemos un problema que es muy recurrente, varios temas. Entre ellos hay mucho lo que es drogadicción, problemas de droga, ¿verdad? Embarazo en adolescentes, ¿verdad? Abuso sexual, negligencia y maltrato físico. Pero digamos, los tres temas más importantes y prioritarios que atiende la oficina local es lo que es toda negligencia por parte de los padres y madres, el tema de abuso sexual y maltrato físico. Y con este panorama, en cuanto a los problemas que los afecta, ¿cómo está actuando el Patronato Nacional de la Infancia para contrarrestar todas estas situaciones? Estamos trabajando en lo que es el eje de atención, ¿verdad? Que es cuando se presenta la denuncia a la oficina local, se da la atención a esos casos, ¿verdad? Y automáticamente ahí las profesionales que atienden a cada situación de estas, ellas o lo pasan a un proceso especial de protección, ¿verdad? Que es cuando ya se dicta una medida de abrigo, de cuido, de cuido temporal. Y son ubicadas estos niños en otras familias, porque tienen que ser separadas de sus familias de origen. Se trabajan en procesos psicosociales, que son atenciones psicoterapéuticas por parte de la psicóloga. Esta institución sigue luchando por defender a la niñez y a la adolescencia, en este caso, a los de Buenos Aires, de Punta Arenas. ¡Gracias!